El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. Todos sabemos que la estrella más cercana a nuestro planeta es el Sol, una enana amarilla que está quemando hidrógeno en su núcleo. Se encuentra a una distancia aproximada de 150 millones de kilómetros de la Tierra. A esta distancia se la denomina unidad astronómica. Pero si pensamos en otra estrella, la más cercana a nuestro sistema solar es Proxima Centauri, una estrella enana roja del sistema estelar Alpha Centauri, que incluye otras dos estrellas, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. Proxima Centauri se encuentra a una distancia aproximada de 4,24 años luz de nuestro Sol. Acordate que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año y no una medida de tiempo. Esto representa alrededor de 40 billones de kilómetros, o 268 millones de unidades astronómicas. Acordate que el Sol está a una unidad astronómica de la Tierra. Proxima Centauri despierta un interés especial en nuestros astrónomos, por la búsqueda de exoplanetas potencialmente habitables en su órbita. La nave tripulada más rápida que salió de nuestro planeta y se posó en otro cuerpo celeste, la Luna, fue la misión Apolo 11, que llevó a Aldin y a Armstrong a su superficie. Collins fue el conductor designado. Aunque esta nave no está diseñada para soportar las condiciones extremas del Sol, como las altas temperaturas, la gravedad y la radiación, si hipotéticamente viajáramos a él, en ella, tendríamos que considerar los 150 millones de kilómetros, o una unidad astronómica de distancia, como más te guste. La velocidad del Apolo 11 en su viaje a la Luna fue de aproximadamente 40.000 kilómetros por hora. Esto haría que el viaje al Sol durase cerca de 428 años. Pero viajar a Proxima Centauri sería una empresa aún más desafiante, considerando las limitaciones actuales de la tecnología espacial. Pero como estamos en tren de suposiciones, si tomáramos todos los riesgos que representaría viajar en la Apolo 11 a Proxima Centauri, el viaje nos llevaría alrededor de 114 millones de años. Esto demuestra muchas cosas. La primera es que nos podemos olvidar de viajar a las estrellas. La segunda es que cada sistema estelar está a distancias increíblemente grandes uno del otro, por lo que también podemos olvidarnos de un choque de estrellas. Y la tercera es que, al precio que está el combustible, no hay Jeff Bezos o Elon Musk que se animen al negocio. Si te gustó este video, házmelo saber con un like. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otro video de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.